Con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones, integrar las instalaciones del centro residencial y el colegio de inclusives, así como cerrar el anillo que representa la conocida como circunvalación de la ciudad, se está materializando el proyecto de remodelación de la avenida Puerta de la Serena. Se trata del compromiso adquirido por el Gobierno Municipal con los usuarios y el presidente de inclusives para integrar sus instalaciones en el casco urbano. La actuación discurre sobre un tramo de 1.070 metros en total. Uno de los tramos es el comprendido entre la glorieta Antonio Mera Lozano, al paso inferior del ferrocarril y la carretera ex 347 de la Hava, con una longitud total de 870 metros, mientras que el segundo es el de la carretera de la Hava, con 200 metros en total. Esta obra que finalizará a finales del próximo mes de julio y cuya inversión es de poco más de 361.000 euros, contempla la construcción de un nuevo acerado de 2,5 metros de ancho en los 200 metros existentes entre la glorieta e inclusives, además de en el tramo que va de la citada glorieta hasta el paso del ferrocarril, ya que solo en una de las dos márgenes hay acerado y con esta obra tendrá a ambas partes de la vía. Todo ello con la dotación de alumbrado público, mobiliario urbano, nuevos cruces peatonales, además de la señalización horizontal y vertical. Se suprimen además las barreras arquitectónicas existentes en la zona sujeta a la actuación.